Música 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 Audii, STURPS. Audii, ¡Cómo dice? Yo le gano a cabrón, ¿cómo que no? Le voy a partir en cada parte de este patrón. Tú crees que es buena la improvisación pero veo que no, pero veo que no. Yo sé que este se va porque en todas se trabó. Tanto que cuando veo la libreta no sé si su nombre es su puntuación. Sí, yo puedo aceptar que yo perdí, me puedo ir y aprender Volver mañana y poderte en vivo haciendo de rapé Pero no fallaré, cada vez que hago yo te callaré A veces tú me criticas a mí, pero cuando te trabes yo lo haré Lo que casi no pasa y para cuando tú me trabas yo no sé si estoy bien Yo no sé si yo me puedo trabar como hice recién A veces no rapeo al cien, pero igualmente yo lo intento Por eso se diferencia de quién es quién Una cosa es trabarse con cero, igual paso Otra cosa es con Gabriel Bueno lo mismo hermano, porque a veces yo, a veces estoy golpeando Están golpeando, yo no sé lo que están analizando Se están buscando de la batalla, pero mándalo pa' la verga Esto es un show, no importa si te vendas No importa si te vendas, yo le puedo tirar a los tres Porque está tiempo de este tipo de batalla, ya la pasé hace rato Así que yo me voy después, si me voy porque me quiere joder Pero solamente yo le tiraré al juez, pero no al juez que ves ahí Al juez que le mama la pinga trash Pero también se la mama a ti ¿Acaso tú no lo ves? Se la mama a él, a él, y también yo sé que a Gabriel Eso se nota en todas las nacionales y se ve Yo no puedo criticarlo, él apostó por mí La destrucción del hueso Aposto por ti, pero no te la chupa a ti Como a COD, vale verga, oh shit Yo sé que a este le encanta el dick Ok bueno, no sé si estoy enamorado de eso Pero podemos hacer un click, se lo mama a la mitad de la escena Bueno, te gano a ti Y parque a la casa de Udí Último Yeah Yeah Vamos Es guap Es guap Es un cartano Bueno Yo no voy a decir, en naughty sabe, no he recibido ningún golpe Ya 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 ya, ya ya Decise el juez de la cuenta de 3 2 1 Pasa jose ¿Se entiende los tres me la vamos a ver?